El régimen del presidente sirio Bayar al-Assad aceptó observar un alto al fuego temporal con los rebeldes durante la fiesta musulmana del Haid al-Adha. La festividad, que coincide con el peregrinaje anual a la Meca, es uno de los periodos más sagrados del calendario musulmán. El anuncio del alto al fuego fue leído en vivo por una presentadora en la televisión estatal. Prevé la suspensión de las acciones militares a partir del viernes hasta el lunes. Pero su cumplimiento se presenta incierto, ya que tanto el gobierno como los rebeldes se reservaron el derecho a responder si la otra parte ataca.